¡Hola mi gente! Aquí su amigo Mario con un nuevo video Y sí, como ya lo vieron en el título Por fin se nos dio, por fin se nos dio El señor escuchó nuestras palabras Hay video de gorras Pero, antes de comenzar con el video, quiero hacer un pequeñito anuncio Hay que aprovechar la ocasión Porque como ya sabemos, este video va a tener Mucho más visitas que mis vlogs normales que hago Así que, tenemos que aprovecharlo Y me haré un poco de promoción, lo cual es válido Siento que yo es válido, porque me estoy haciendo Promoción a mi mismo, en mi mismo canal Así que no hay problema, me puedo hacer promoción Porque es mi video, es mi canal Así que, se vale hacer un poquito de spam ¿Se vale? ¿Se vale? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Amigos, me voy de vacaciones a Orlando Una semana, me voy pasado mañana Y pues la idea es divertirnos, pasárnosla bien Y que ustedes lo vean, así que lo estaré documentando Lo estaré subiendo a mi canal No va a haber gorras, no va a haber gorras, solo las que yo tenga puestas Pero, va a haber diversión, alcohol, parques Alberca Fútbol, o sea, básquetbol O sea, va a haber muchas cosas, así que lo invito a que lo vean Les prometo que no se van a arrepentir Van a estar muy buenos los capítulos Así que ya saben, si quieren ver contenido un poquito diferente Que no sea de gorras Les invito a que vean mis siguientes videos Que voy a estar subiendo en mi canal Y pues bueno amigos, hasta aquí culmina mi anuncio Así que oficialmente, comencemos con el video Ahora si ya se acabaron los anuncios Ya estamos metidos en el flow En el flow de las gorras Del swag, del swag, de las gorras Y estamos aquí conectados El uno al otro En serio, ahorita me suena el alarma de la escuela ¿Si lo escuchan? Lo prometido es deuda Aquí lo tienen Mis gorras nuevas Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis gorras nuevas Seis gorras únicas Seis gorras exclusivas No, no son exclusivas la verdad Las compré en la tienda Ustedes saben que siempre las compro O sea que no son exclusivas Son exclusivas por el canal Porque no las voy a enseñar en el canal Bueno, tal vez si ya las hayan visto en uno de mis videos Lo cual no me di cuenta Porque pues estaba grabando un vlog normal Pero esos videos casi no los ve nadie Estos videos los ve más gente Así que básicamente son exclusivas Porque no las han visto ustedes Yo las he visto Pero pues ustedes ya saben Que pues son gorras nuevas para el canal ¿Qué les parece si antes de enseñárselas detalladamente Hacemos unas tomas épicas? ¡Gracias! 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 Y pues ahora procederemos a enseñárselas detalladamente Una por una Se las enseñaré en el orden que me las fui comprando Desde la más vieja hasta la más nueva Y pues esta es la primera Una gris oscura así como No sé cómo explicar el tipo de color Pero es un color así como Medio gris con cositas blancas No sé Y pues el logo De la marca Esta es la marca Es un indio Un apache No un apache, ¿verdad? Un apache Perdónenme mi ignorancia Y lo que más me gustó Es que es verde de aquí ¿Se acuerdan? Que la había sudado Chequense, todavía se quedó la marca Sí, ya no se le pudo quitar Pero bueno, no se le ve mucho Ahorita porque está la luz Pero así puesta no se le ve mucho Y pues es una snapback Bueno, de hecho todas son snapbacks Si no me equivoco Sí, todas son snapbacks Es lo que ahora estoy usando últimamente más No sé por qué no me juzguen Yo les he dicho que un día me gusta una cosa Y ya para el otro día puede que no me gusta Pero pues sí, es la primera gris De la marca Brixton creo que es Sí Chequense Y esta la compré en la tienda Paxson Aquí abajo les voy a dejar el link De las tiendas donde me las compré Por si las quieren comprar ustedes también Pero son tiendas de Estados Unidos Así que no sé si las pueden encontrar en su país Pero de todos modos aquí abajo en la descripción Les dejaré el link de las tiendas Donde compré cada gorra Y la siguiente amigos Es esta Obey Obey Way Obey Way Obey Way Esta Obey negra Completamente negra Con el logo blanco Chequense los detalles del logo Y como les digo Es otra Snapback Y aquí Tiene también El nombre de Obey Dejen que se enfoque No se quiere enfocar ¿Por qué no te quieres enfocar? No lo sé Bueno ahí está Ahí está Obey Y pues tiene esta cosa Que la verdad es que No tengo idea para qué es Pero Aquí está La razón por la cual me compré Esta es Porque no me salió muy cara Y ya ocupaba una gorra nueva Así como para poder sudar Por ejemplo Cuando voy a Orlando Usualmente Uso esta Que es con la que puedo sudar Que ustedes saben Ando caminando por horas Horas Y pues la sudo No hay problema Porque pues es una gorra ya vieja Pero la verdad es que Como que ya está muy deteriorada Así que Ya está quedando en el olvido Por eso es que Me compré esta Para reemplazarla La puedo sudar La puedo usar del diario Mientras sude Sin ningún problema Porque como les digo No pagué mucho por ella Y también la compré En la tienda Paxson Por si quieren una gorra así La pueden encontrar ahí La tercera gorra Es esta Huff Tiene la H De Huff Tiene unas estrellas alrededor La verdad es que Se ve muy chida Gris con negro Y atrás tiene Otra vez La marca de Huff Aquí Está muy limpia La verdad Me gusta Me gusta Así como que No tan exagerada Y es como Es como me gusta La verdad Es como me gusta Me gusta Y lo Lo chistoso de esta Es que yo no me la compré Me la regalaron Así que Me la regalaron Y esa persona Sabe muy bien mis gustos Así que Estuvo muy bien ahí Y pues esta es La tercera La siguiente gorra Es la gorra Que me compré En mi último video Y si Muchos de ustedes La atinaron Es esta La Dough Como en dorado Así como tipo metal La verdad La verdad Es que Cuando la vi Me encantó La verdad Me encantó Se veía muy elegante La combinación Del color vino Con el dorado La verdad Es que va muy bien Se veía como muy elegante Como para una boda Algo así más o menos No No se crean Para una boda No Pero ustedes me entienden Se ve muy elegante Muy elegante Y como las otras Aquí atrasito Dice Dough Tiene Pues Lo normal De una gorra Dough De hecho Es la primera Que me compro Chequense Dough Tiene aquí Que está hecho En China 100% Algodón Esto del snap bag La verdad Es que no Esta gorra No ocupa No ocupa palabras Nada más Veanla Chequense Vamos a dejarla ahí Unos segundos Y nada más Admirarla Las últimas dos gorras Están recién salidas Del horno Me las acabo De comprar anoche Y son estas dos Otra Dough Y una Diamond Y pues déjense Les enseño Detalladamente La Diamond Es completamente Negra Chequense Negra 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 Y como ya es Costumbre De las gorras Diamond Tiene el logotipo De diamante Aquí Y las de estas De la snap bag Son diamantes También Muy elegante También Y acá atrás Pues dice Diamond Supply CO Lo mismo que dice Aquí Diamond Supply CO La verdad es que Se mira muy elegante También Toda negra Completamente negra Yo siempre he dicho Que el negro Nunca falla Si no Chequense Mi gorra Mi playera El negro nunca falla Y pues esta gorra Completamente negra Se ve Muy fregona Y por último Pero no menos importante Esta Dough Negra con blanco La verdad es que Me gusta como se ve El negro con blanco No sé por qué Se mira muy Pero muy fregón Chequense Igual que esta Negro y blanco Negro y blanco Dough También es mi segunda gorra Dough Mi segunda gorra Dough En menos de dos semanas La verdad es que Eso está muy fregón Y al igual que la otra Pues tiene aquí La marca Dough Para atrás También No dice nada más De los lados Nada más dice Dough En letras Mayúsculas Como ya es costumbre De la marca También Como les digo El negro nunca nos falla Así que Y pues como se pueden dar cuenta O muchos de ustedes ya saben El color negro Es mi color favorito En ropa O sea de estas seis gorras La mitad son negras Así que ustedes se pueden dar cuenta Y pues bueno amigos Ahí lo tienen Mi update Mi actualización Mis últimas seis gorras Que me he comprado En lo personal Esta vino con doradas Mi favorita La verdad no sé ustedes Pero pues aquí abajo En los comentarios Déjenme saber Cual fue su gorra favorita Si fue la Dough Negra La Diamond Negra La Huff Gris La Dough Vino La Obey Negra O la Brixton Gris Aquí abajo en los comentarios Déjenmelo saber Y pues si no les gustó ninguna También déjenmelo saber Y pues bueno amigos Estamos llegando a la parte final Del video Espero que les haya gustado mucho Como les estaba diciendo Aquí abajito en los comentarios Déjenme saber Cual fue la gorra Que más les gustó Por cierto También les quería comentar Porque he recibido Varios mensajes Y comentarios Que quieren que haga video De todas mis gorras No sé ustedes Aquí abajo en los comentarios También déjenme saber Si quieren que haga un video Con todas mis gorras Otra vez O sea Todas, todas, todas Incluyendo las nuevas Desde la primera Hasta la más nueva Ustedes aquí abajo En los comentarios Déjenme saber Si es lo que quieren Y pues así lo desean Yo con mucho gusto lo hago No, no se crean Yo lo hago, yo lo hago Y pues bueno amigos Ya saben que se pueden suscribir A mi canal Totalmente gratis Así que aprovechen Y por aquí abajo Les voy a dejar mis redes sociales Como de costumbre De todas las que tengo Twitter, Instagram, Facebook Y Snapchat Para que vayan y me sigan Y ya saben que yo les contesto Platicamos por ahí Toda la cosa Y pues nada amigos Me paso a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y nos vemos en el siguiente video Chao Chau Chau